Hola, ¿qué tal a todos? Hola a todos, me da mucho gusto una vez más compartirles en esta ocasión acerca del Salmos 23 que nos habla acerca de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Cuál es la característica de ese gran pastor? En este Salmo 23 el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién es este gran pastor? Es el Señor. Bueno, pensemos un poco en quién era David. David en su juventud era alguien que se dedicaba precisamente a pastorear las ovejas de su padre, de su rebaño, y él sabía perfectamente cuáles eran las cualidades que un pastor de ovejas debería tener. Cuando David tenía que defender a sus ovejas, tenía que luchar contra leones, como él lo expresa, contra osos, contra animales, y los vencía, o incluso usaba su arma. Esa arma que él tenía y que hoy la conocemos como onda. David tomaba su onda y corría a los animales feroces para defender a sus ovejas. Cuando una de ellas caía en algún hueco, en algún hoyo, o incluso cuando peligraban porque a lo mejor había alguna serpiente por allí o algún otro peligro, él iba en ayuda de ellas. Jehová es nuestro pastor. El salmista reconocía, en este caso, a Dios como su pastor. Si él, siendo pastor de ovejas, sabía que tenía que cuidar de ellas, que tenía que protegerlas, tenía que incluso hasta dar su vida por ellas, ahora el salmista reconoce a Dios como su pastor, como el que cuida de él, el que le va a proveer de todas las diversas necesidades. Ahora David no tenía por qué tener temor, porque sabía que su pastor estaba con él. Cuando él dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, seguramente él recordaba a sus ovejitas cuando él iba en ayuda de ellas. Las ovejitas seguramente también se sentían seguras, se sentían protegidas al escuchar, incluso al ver a David cuando iba a su cuidado. Amados, de esa misma manera debemos nosotros sentirnos seguros en el cuidado del Señor, porque él es nuestro pastor. Cuando una ovejita caía en un hueco, el callado de David seguramente daba aliento a las ovejitas, porque él escribe cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El mejor callado de Dios es el que nos va a dar la fortaleza a nosotros para confiar en él. David, cuando él era pastor, tenía que meter ese callado, esa vara con una curvatura para poder ayudar a esta ovejita y sacarla del hueco, del peligro en donde estaba, en un dado caso que él como pastor no pudiera entrar. Pero la pregunta aquí es, ¿y por qué una oveja tiene que caer en un hueco? ¿Por qué esta oveja tiene que sufrir las consecuencias? Bueno, seguramente porque tomó una mala decisión, porque tomó un mal camino o simplemente se perdió, se alejó del rebaño y fue más vulnerable a los peligros y a los ataques de los animales. Nosotros debemos tener cuidado también en dónde pisamos, en dónde caminamos, hacia dónde vamos, a no desviarnos del camino correcto, sino a seguir a nuestro gran pastor, el Señor Jesús, el que nos ofrece lugares especiales, lugares delicados, para que podamos pasar. Si nos alejamos del rebaño, sufriremos las consecuencias. Pero al mirar el callado del Señor, como dice el salmista, ese callado nos va a dar aliento, ese callado nos va a motivar a seguir adelante. Y finalmente, el bien, dice el salmista, y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Pero para que podamos nosotros recibir esas bendiciones, tenemos que confiar en el Señor. Y aunque andemos en valles de sombras, en valles de sombras de muerte, en esta situación en que vivimos, en las enfermedades que atravesamos, confiemos en que no habrá temor, porque incluso allí, como dice el salmista, estarás conmigo. No temer en mal alguno. Mis amados hermanos, el Señor es nuestro gran pastor. Y Él quiere que confiemos en Él cada día, en cualquier circunstancia que tengamos, en cualquiera que sea nuestra situación, debemos confiar que la vara y el callado del Señor nos van a dar el aliento que necesitamos todos los días de nuestra vida. Que en estos tiempos de incertidumbre, que en estos tiempos, muchas veces de aflicción, mis amados hermanos, podamos confiar en que el Señor es nuestro pastor y que Él nunca nos dejará. Recuerden que cuando el pastor está presente ante el rebaño, el rebaño tiene seguramente confianza y seguridad. El Señor Jesús en una ocasión también dijo en los evangelios, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como las ovejitas de David conocían el hablar de su pastor, conocían quizá cuando ya Él se acercaba, ellas seguramente se sentían confiadas. Así nosotros también debemos sentirnos confiados al sentir, pero sobre todo al tener la presencia del Señor como nuestro pastor en nuestras vidas. El Señor dice que conoce a sus ovejas y es verdad, las ovejas desde luego también conocen a su pastor. Amados hermanos y hermanas, dejémonos guiar por ese pastor que es el Señor Jesús, el pastor de los pastores, que nos guiará cada día a esos pastos delicados. No hay otro pastor mayor que nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos pastorear por Él siempre. Que la gracia de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes desde ahora y por siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.